John y a John Televisión Luis Ventura presidente de Aptra Karina Masoco cruzó a Luis Ventura en vivo al hablar sobre la foto íntima de Fátima Flores y Javier Milei Luis Ventura le respondió a Rial tras la fuerte acusación por su homenaje a Silvina Luna Luis Ventura lanzó una polémica frase sobre el juicio a Aníbal Lotoki por la muerte de Silvina Luna que es la humosis, la enfermedad que tiene Luis Ventura Noticias Nobel de Medicina 2023, un premio a la constancia que nos salvó en la pandemia Marie Claire Cristina Aguilera y el motivo por el que el corte Bob vuelve a ser tendencia absoluta Karas Frank Tinelli confesó que sufrió ataques de pánico para brisas Nissan Pisa fuerte en el mercado de vehículos eléctricos compartí esta nota John y a John falleció a los 82 años este domingo el empresario y conductor de programas de música supo ganarse el corazón de los argentinos y ahora dejó un profundo vacío en la industria títulos como el show de John y a John y John presenta permanecerán en la memoria colectiva pues marcaron a una generación que hoy lo recuerda con mucho cariño a pesar de que tenía un tiempo alejado de la televisión en una de sus últimas entrevistas manifestó su deseo de volver a trabajar en la industria gracias a Dios tengo 82 años estoy entero, no tengo nada de nada me hago estudios cada seis meses y no me sale nada y estoy vivo casi nadie lo entiende y mi mujer, menos asimismo, horas antes de su muerte, había publicado en sus redes sociales el regreso de uno de sus programas vía internet con mucha emoción, John y a John expresó hoy nos volvemos a ver a las 14 y a las 22 horas los acompaño y ustedes me acompañan cerrando con su icónica frase, cámbiame la música horas después, tras confirmarse su muerte, el post se llenó de comentarios de cientos de fanáticos despidiéndolo y agradeciéndole por todas las veces que acompañó a los argentinos con buena música y humor por otra parte, varios famosos reaccionaron a su partida y uno de ellos fue Luis Ventura quien dejó un desgarrador mensaje en Instagram para despedir al mítico conductor murió un grande de la tele y del rock, John y a John a los 82 años se fue de gira fue el primer productor independiente en tener un camión de exteriores siempre fue vanguardia escribió el también presidente de Aptra, notablemente afectado AM